En la finca La Reserva de la Vereda Alto Charco se realizó el Día de Campo en Mejoramiento Genético y Rasgos Productivos con el objetivo de entregar herramientas a los ganaderos ibateños y acercarlos a la transferencia de nuevas tecnologías. La Administración Municipal realizó en la finca La Reserva de la Vereda de Alto Charco un Día de Campo. La capacitación teórico práctica trató temas de mejoramiento genético y rasgos productivos. En el día de hoy estamos aquí haciendo una capacitación sobre el mejoramiento genético. La explicación de esos parámetros que son muy importantes a la hora de hacer mejoramiento genético a la hora de hacer esos cruces a la hora de elegir el semen indicado para nuestras vacas. Ver parámetros importantes como los aplomos, el mejoramiento de ubres, altura, fortaleza, caderas, altura de ubres, colocación de pezones. Son bastantes parámetros que son importantísimos a tener en cuenta a la hora de seleccionar genéticamente el semen indicado para nuestras vacas o a la hora de nosotros poder ir a comprar una novilla en una finca o en el mercado. Debemos saber que estas características y estos parámetros nos indican la fertilidad, nos indican la longevidad que es algo muy importante. La longevidad y la fertilidad son dos factores muy importantes a la hora de comprar un animal o a la hora de hacer mejoramiento genético. El invitado especial para el día de campo fue el especialista de la empresa Inseminar, Bernardo Lleras, quien habló de la importancia del mejoramiento genético y de conocer los rasgos productivos de los animales. Queremos prestar un servicio de buena asesoría a los ganaderos, vemos que hay una necesidad de parte de la comunidad de prestar nosotros un servicio integral a los productores, una buena asesoría a la hora de comprar el semen, que sea el semen adecuado para las vacas que ellos tienen según su programa de mejoramiento genético y también eso involucra expertos en la parte de producción de forrajes y suplementación, que es la parte de los concentrados. Porque vemos que nuestros ganaderos tienen unas necesidades que no, y como son la mayoría pequeños productores, nadie las está atendiendo. Entonces vemos ahí una oportunidad de ofrecer un servicio y ojalá coordinado a través de la Secretaría de Agricultura, donde podemos tener acceso a la mayor cantidad posible de productores y poder ofrecer esa asesoría al grupo. Asimismo, el especialista habló de los aspectos determinantes que deben tener en cuenta los productores para mejorar los actos ganaderos. Primero que todo, el más importante de todo es el tema de nutrición. Tener la comida más barata que podemos tener es la que producamos en la finca, que eso es pasto. Y podemos traer expertos que nos van a hacer análisis de suelos para determinar qué tipo de abono debemos usar para fertilizar la pradera. Y hacer aforos es concientizar al productor de cuánto pasto puede producir la finca para determinar qué cantidad de animales puede tener en la finca y qué nivel de producción. Entonces ahí yo creo que ese es el área más importante. Después viene la genética, pero si no tenemos el tema nutricional arreglado, no podemos ver. La genética solo se expresa a través de la buena alimentación de los animales. El alcalde Ramiro Orlando Ramírez expresó su interés de continuar apoyando a los productores del municipio ofreciendo las herramientas necesarias para que mejoren sus atos y se acerquen a las nuevas tecnologías. Hoy acá en la finca La Reserva, que es una finca, yo pensaría que piloto de retomar muchos de los conceptos de los que hoy, bajo una capacitación que se desarrolla bajo una firma como Inseminar de Colombia, el doctor Bernardo hacía una exposición muy puntual, muy certera, donde yo pienso que los ganaderos han tomado atenta nota. Siempre que hay una capacitación, algo aprende uno y más con personas como estas que tienen un conocimiento de muchos de los temas que hoy los ganaderos, de pronto con algunas inquietudes, pues profundicemos más en el tema. Hacíamos un planteamiento para que ojalá, no solamente quedemos en esta capacitación, sino que concertemos con ellos y que haya compromiso, desde luego, de los ganaderos para que asistan. No solamente ellos, yo pienso que, como le decía al doctor Bernardo, es también que asistan las personas que atienden los atos de ganado. El tratamiento genético, definitivamente, pues es una de las inquietudes y es lo que todo ganadero hoy pretende tener porque cada vez quiere que su ganado tenga el mejor ganado, con las mejores condiciones para el caso de hablar de leche, la mejor producción de leche y los cuidados que se deben de tener ya en la parte de higienización de los ordeños. Bueno, son un sinnúmero de cosas que los ganaderos cada vez más se requiere y que cada vez más las ganaderías tienen que estar como a la vanguardia de la tecnología que muchos ganaderos tienen. Acá, por ejemplo, esto es un ejemplo de ver cómo un establo cumple con parte de los requisitos y las condiciones y que al hacer esta visita, este recorrido, muchos de los ganaderos también sé que van a retomar este concepto para mejorar sus ganaderías. ¡Gracias!